A continuación tenemos noticias de última hora, el impacto del coronavirus en la economía mundial es el siguiente, ya tenemos informes de la caída del petróleo hasta en un 30%, de un 27% a un 30% lo que se registra y se reporta ya en estos momentos. Es la peor caída que se registra desde 1991 después de que Arabia Saudita iniciara una guerra de precios. A continuación tenemos información ya que los precios del petróleo sufrieron un colapso histórico este fin de semana después de que Arabia Saudita conmocionara al mercado a lanzar una guerra de precios contra su antiguo aliado Rusia y también el temor al coronavirus. El petróleo en Estados Unidos cayó hasta un 27% a un mínimo de 4 años de 30 por barril, mientras los comerciantes se preparan para que Arabia Saudita inunde el mercado con crudo en un intento por recuperar su participación en el mercado. Recientemente el precio del crudo se redujo un 22% a 32 por barril, el crudo Brent de referencia mundial también cayó un 22%, es decir 35 por barril, ambos están en camino a su peor día desde 1991. La agitación se produce después de la implosión de la alianza petrolera entre la OPEP y Rusia que se registró el viernes y también lo que indican es del tema del coronavirus. Rusia se negó a unirse a los esfuerzos de la OPEP para rescatar el mercado de petróleo afectado por el coronavirus, cortando la producción. El fracaso de la reunión de Viena dejó a la industria petrolera conmocionada, lo que provocó una caída del 10% en los precios del petróleo el viernes. Sin embargo, hoy los precios están cayendo en un 27%. Los precios del petróleo ya estaban estancados en un mercado bajista debido al brote del coronavirus que ha provocado una fuerte caída de la demanda del crudo. Pero luego Arabia Saudita intensificó la situación durante el fin de semana. El reino recortó sus precios de venta oficiales de abril entre 6 a 8 dólares, según los analistas, en un intento por recuperar la cuota del mercado y aumentar la presión sobre Rusia. La señal es que Arabia Saudita está buscando abrir el grifo y luchar por la cuota de mercado, dijo un director de investigación de productos básicos sobre este tema. Arabia Saudita se está subiendo las mangas para una guerra de precios. La mayor caída porcentual en un día para los precios del petróleo de Estados Unidos en este siglo ocurrió en septiembre de 2001, cuando cayeron un 15% según las estadísticas que se remontan al 2000. Analistas dijeron que la negativa de Rusia a reducir la producción equivalía a una bofetada a productores estadounidenses de petróleo, por ello es que muchos de los cuales necesitan precios más altos para sobrevivir. Rusia ha estado dando indicios de que el objetivo real son los productores estadounidenses de petróleo, y ahora pues porque están hartos de recortar la producción y simplemente dejarlos con espacio, indicaron algunos analistas, escribieron de una firma consultora, esto fue lo que indicaron, y también tal ataque puede estar condenado al fracaso a menos que los precios permanezcan bajos durante mucho tiempo. Esta es la información, aquí la tenemos en estos momentos, 27 a un 30% por esta guerra de precios, y aparte también el temor al coronavirus ha impactado en los precios del petróleo a nivel internacional, la peor caída desde 1991, y seguramente ya habrá que consultar con analistas guatemaltecos y con también asociaciones que se dedican a la importación de los combustibles, para que ellos nos indiquen qué es lo que va a pasar en Guatemala, seguramente tiene que reflejarse esa caída tan brusca que se ha registrado a nivel internacional, de hasta un 30%, aquí tenemos 27 a un 30%, seguramente se tiene que reflejar en el mercado nacional. Es información que le estamos trasladando a través de Noticias.